El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el Tianguis Turístico 2017 en Acapulco, Guerrero. Informó que 35 millones de turistas extranjeros visitaron nuestro país en 2016, generando una derrama económica de 20 mil millones de dólares. México pasa de ser ya un importante destino, el noveno destino turístico más importante del mundo, eventualmente al octavo lugar, y eso sin duda nos va a llenar de enorme orgullo y de gran alegría a los mexicanos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, destacó que un pilar fundamental del nuevo modelo educativo es la promoción del arte y la cultura en las escuelas de educación básica. Fomentar la lectura, fomentar la pintura, fomentar el teatro, fomentar la música, fomentar la creatividad, porque finalmente lo que queremos con este nuevo modelo educativo es educar para la libertad y para la creatividad. En febrero, las exportaciones de nuestro país crecieron 8% con respecto al mismo mes del año pasado. Este incremento generó un superávit comercial de 684 millones de dólares. El escritor mexicano Héctor Aguilar Camín recibió la medalla Bellas Artes por sus grandes aportaciones a la cultura de nuestro país. En el mundo, a pesar de las amenazas de Trump, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que la ciudad va a seguir apoyando a los inmigrantes que, dijo, han apoyado a convertirla en la megalópolis más segura de aquella nación. Y en los deportes, México buscará dar un paso más rumbo al Mundial Rusia 2018, al enfrentarse a Trinidad y Tobago en Puerto España. Gracias por su atención. Les recuerdo mantenerse siempre al tanto de las noticias aquí en México al Día.